En este capítulo, el carpincho le cuenta todo sobre el baile de atrás a nuestra amiga Araí. Juntos, repasan las invitaciones para animales, insectos y plantas que habitan los humedales. ¿Sabes cuál es el pez que tiene el nido? ¿Y cuál es el roedor más grande del mundo? Escuchá y enterate de todo. Araí y el carpincho Estoy aburrida. ¡Ya sé! Voy a llamar al carpincho. Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. ¡Hola, Araí! Me llamaste en un mal momento. Estoy muy ocupado organizando el baile de acá atrás. ¿El baile de qué? ¿Viste que llegó el calorcito y están volviendo a la isla? Muchas aves y peces que se fueron con el invierno. Siempre hacemos un baile en la laguna de atrás para recibirlos. ¡Qué bueno! ¿Te puedo ayudar? ¡Dale! Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. Bueno, a ver. La invitación ya le llegó a los cuclillos. Las cotorras que han ido en el timbó le avisaron a sus vecinas las avispas y al caracolero. ¿Caracolero? Sí, es un ave que come caracoles. Los caza y se sube a la rama de un árbol a comerlos. Deja los caparazones agujereados por la costa. ¿Ves? Como este. Si seguís caminando por la playa, seguro encontrás varios más. Sigo con los invitados. Ya invité a la curillú. ¿Y esa quién es? Una boa amarilla que llega a medir hasta cuatro metros. ¡Guau! Y no comen personas, ¿no? No, pero carpinchos chiquitos sí. Bueno, los ábalos, las rayas. ¿Hay rayas en el río? ¡Claro! Se camuflan en el fondo, cerca de la costa o en las lagunas. Llegan a medir metro y medio y pesar doscientos kilos. Pero el río Paraná está lleno de animales que no conozco. El río, lagunas, árboles, por todos lados hay animales, insectos y plantas. Y tengo que invitarlos a todos. ¡Qué responsabilidad! ¿Quién me falta? Me olvido de alguien. ¿Y cómo es ese baile? Tenemos una canción que cuenta. ¿Querés escucharla? ¡Sí, dale! Se rejuntó el bicherío hace mucho tiempo ya a bailar la chamarrita, chamarrita de acá atrás. Volando van los chasqueros, muy dispuestos a invitar a Victoria, a un terotero, a Rosario, un chaján. Por entre arroyos y aguadas se vino Don Jacaré del brazo con la tortuga, besados en chamamé. Escoltados de un carao, un coqueto tuyuyú, un cuy, un capibaé, monta o en la curillú. Despiertan los musiqueros, la chamarrita mejor. Hay un zorro guitarrero y un tatú con la acordeón. Un guasuncho bastonero dio a la nutria un charabón. La iguana coluda y vieja, al hurón por peleador. Después de mucho bailar, dijo el juez unipacá. Es la pareja mejor, comadreja y biguá. Se terminó la función, cuento de nunca acabar. Cuando bailaron los bichos, chamarrita de acá atrás. ¡Qué linda, me encantó! Sí, pero no me acuerdo quién me falta invitar. ¡Ah, el chacaré! ¡Uh, vive en una laguna re lejos! ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¿Caminando? No, soy el roedor más grande del mundo, pero no puedo caminar tan lejos. Lo ideal sería pedirle a Ñacurutú. ¿Quién es? El búho más grande tiene una supervisión y oído. Y puede rotar su cabeza hasta 180 grados para verlo todo. Pero lo mejor, lo dejo que descanse, porque a la noche sale a cazar. Y si le digo al surubí que salte a la playa y le pida al biguá, que está en el sauce, si puede llevarle la invitación. El biguá vuela y bucea. Puede llegar fácilmente al chacaré. ¿Pero cómo? ¿El surubí va a saltar a la playa? ¿No es un pez? Sí, y a veces, cazando en zonas playitas, salta fuera del agua y vuelve a los coletazos. Pero mejor no, a ver si se atasca y no puede volver al agua. Capaz si le pido a algún escarabajo que vaya volando. Aunque al último que le pedí, quedó encerrado en la flor del irupé dos días. Y el mensaje llegó tarde. ¿El irupé es esa planta de hojas enormes y redondas que flotan en el agua? ¡Claro! Y sus flores tienen un perfume riquísimo que llega lejos porque ellas mismas elevan su temperatura. Se abren por las noches y encierran dos días a los insectos para empaparlos de su polen y asegurarse que éste llegue a flores más lejanas. A ver, la tarucha puede entrar por el arroyo, pero ahora está cuidando a sus crías en el nido. ¡Mejor no la molesto! ¿Un pez que tiene nido? Sí, hay varios que hacen nido con plantas y barro y cuidan a sus crías. Incluso la tarucha puede llegar a morder si alguien se acerca mucho. ¡Hola carpintero! ¡Qué bueno! ¡Te agradezco mucho! ¿Qué te dijo ese pájaro? Él es el carpintero real. Me dijo que al pie del viejo laurel de río en el que anida vive un lagarto overo. Le puede pedir que vaya camuflándose entre las plantas hasta llegar a la laguna para decirle a la jacana que hable con el jacaré. ¿Lagarto overo? ¿Jacana? ¿Quiénes son? No conozco a nadie. El lagarto overo le dicen también iguana. Es un reptil que puede medir más de medio metro. Y la jacana o gallito de agua es un ave que tiene dedos larguísimos y puede caminar sobre los repollitos de agua y otras plantas flotantes. Plantas en el suelo, plantas en el agua, árboles. ¿Cuántas plantas hay por acá? Por suerte. Son las que purifican el agua. Por eso, a pesar de tanta contaminación que sufre el río, el agua puede beberse. También purifican el aire, dan alimento y forman nidos, cuevas o refugios para el resto de las especies. Me queda una duda. El jacaré no se comerá a quien vaya a invitarlo a la fiesta, ¿no? No, no. Tenemos una regla en el baile de acá atrás. Durante esa noche, nadie se come a nadie. Y al otro día, todo vuelve a la normalidad. Araí, ¿seguís en el agua, hija, todavía? ¿Te vas a convertir en una pasa de uva? Me voy, carpincho. Que la pasen lindo en el baile. Agua, agüita, llévame del río, llévame a casita. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Hija, ¿ya salís? Acá te dejo la toalla. ¡Ay, qué ganas de ir al baile de acá atrás! ¿Cómo bailarán los animales de la isla? ¿El baile de qué? Ah, nada, ma. Es largo de explicar. Araí y el carpincho. Radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Medales Sin Fronteras. Actores. Francesca Batistelli. Diego Horacio Josami. Luciana Vásquez. Temas musicales. El Tero, de Ernesto Montiel. Y Chamarrita de Alcaraz, de Linares Cardoso. Músicos. Marcos Montes, acordeón. Diego Rada, contrabajo. Andrés Deán, guitarra y arreglos. Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general. Florencia Ruiz Ferretti. Tallerecologista.org.ar